Muy buenas tardes a todos, ya estamos en directo con Fernando Villancuervo y Silvia Sanabria. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Fenomenal, gracias. ¿Tenéis ganas de responder a las preguntas de los oidores? Muchísimas ganas de contestar a los super-sippers. Bueno, tengo que decir que han sido muchas las peticiones de que vinierais y estuvierais aquí con nosotros un ratito, así que muchas gracias y vamos a responder a las preguntas que nos han llegado y hablar un poco de vuestro... Eso es muy bonito, que la gente... Sí, 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 después de mucho tiempo se ha hecho el momento y ha llegado. Bueno, yo creo que para empezar y para hablar de Nacha y de Elías, no podemos escapar de sus inicios, que no empezaron muy muy bien. Sí, es verdad que no empezaron muy bien, pero bueno, no importa los buenos principios sino los buenos finales. Sí, sí, claro. ¿Cómo habéis vivido esa evolución de vuestros personajes que en un principio estaban como mucho más distanciados y ahora van de la mano que ni vosotros ni los seguidores quieren que se separen? Yo creo que ha ido muy bien porque además ha sido un... yo creo que esa parte oscurilla, por decirlo así, ha sido muy corta y luego enseguida ellos se han conectado y se han dado esa oportunidad porque se han visto el buen fondo de cada uno. Bueno, para mí ha sido la piedra angular de mi personaje y de su transformación, que es lo importante en un personaje, mostrar que puede transformarse, superar sus cosas malas. Y entonces este personaje es muy importante porque yo era un... comienzo como un policía un poco de la vieja escuela y me ponen al lado de una chica, de Diana, que para el universo antiguo de Guevara era una cosa que tenía que superar con su problema con su homosexual y es casi la piedra angular de mi evolución, es mi relación con ella. Ella me enseña a mirar la vida de otra manera. Sí, y además incluso lograste aceptar a tu hijo por ese contacto y esa relación con Nacha. Sí, pues yo te digo que casi el motor de mi cambio es Nacha y creo que eso se ha ido estableciendo además también personalmente porque somos muy, muy, muy íntimos, nos creemos muchísimo y estamos muy a gusto grabando. Sí, en realidad ficción se vive, vivimos esa cercanía y ese cariño. Para ti Silvia, ¿cómo te sientes al interpretar un papel que a nivel social ha servido de concienciación? Pues mira, la verdad que ha sido un gran regalo, ha sido una gran oportunidad en general todo el proyecto pero me ha encantado este personaje porque es la forma de demostrar que podemos ser inmigrantes, que podemos integrarnos y ya en el aspecto de la sexualidad, defender un personaje gay, lésbico, pues es muy bonito porque sobre todo en donde yo vengo, en Colombia o en muchos otros países de Sudamérica, pues la homosexualidad está todavía ahí un poquito trancada, ¿sabes? Por temas religiosos, por la familia, por lo de siempre, ¿no? En general. Pero en España es un país donde se abren mucho más, es diferente y es una forma de, bueno, de motivar a la gente. O sea, a mí me han escrito muchas niñas de Colombia, de Venezuela, de Perú, yo se lo he contado alguna vez a Fer, que me dicen, oye, gracias porque salí del armario. Sí, yo creo que además es importante, por ejemplo, yo que de inicio muestro a la vieja, un little torino, es importante el reflejo también de esa otra ideología que se puede cambiar, porque Nacha me enseña a observar a un ser humano por encima de donde venga y por encima de su sexualidad. Y esto es una cosa muy importante para ese hombre de esa edad que no se queda estancado y es capaz de evolucionar en cosas que a lo mejor para una generación son muy rígidas. Yo creo que ambos personajes, ¿no? Es como un aplauso a los guionistas porque han hecho dos personajes muy potentes y que además están muy en la generación. Se lo merecen. Además, el trabajo de una serie diaria de guion es durísimo, porque cubrimos muchos minutos de emisión y de diario y el ritmo de la escritura es muy difícil. Afinar además, o sea, ir acompañando a los actores y esto es como un trabajo de una simbiosidad. Sí, es complicado. Elías sigue siendo muy, o sea, es muy rebelde, ¿no? Ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, pero sigue siendo muy rebelde, un poco muy bromista, pero muy cabezota. Antón. Sí, bueno, es un poco cascarrabia, así es un poco lo que pasa que es un hombre que también tiene, quiero decir, que está bien, o sea, tiene una visión, ¿no?, limpia, muy honesta de los buenos y los malos. Entonces, de lo que, quiero decir, la delincuencia real y luego, pues, también es un buen padre, digamos, en general, con el delincuente víctima, ¿no? Y esto también es muy bonito. Es decir, yo el día siempre he visto con mucho contacto con la calle, con el barrio, y aunque tenga esa firmeza del Little Torino, ¿no?, pero, bueno, es un hombre que está muy en contacto con la sensibilidad social y incluso con la inmigración que se ha ido incorporando. Y con respecto a que decía Silvia, también es muy importante, o sea, ver este personaje en el contexto del Cuerpo Nacional de Policía. Es decir, que también es muy importante porque estamos trabajando, yo soy de una generación y soy progre, que teníamos una mirada un poco antes de la policía, ¿no? Pero el contacto con los asesores, el contacto con el día a día, ¿no?, de una comisaría que es muy realista, bueno, pues, esto es verdad y hay que contar y mostrar que la policía ha cambiado, que es profesional, que es mucho más abierta y que está mucho más en contacto con el cambio y la evolución social. Que es un poco, un poco, casi nos preocupa hacer eso, ¿no? Sí, eso es lo que te decía de la, perdóname, de la inmigración y de la integración, ¿no? Porque es como ver ese proceso de un personaje que llegó con 15 años, que realmente es, bueno, yo llegué a España un poquito más tarde, pero muchos llegan así, mis hermanas o tal, y realmente, pues, al final haces tu vida aquí, te integras y da igual el acento que tengas, da igual el color de tu piel, da igual si te preparas y te integras, pues, es la parte bonita. En este caso, desde, como dice Fer, desde el cuerpo policial, que es todo un ejemplo. Yo oí por ahí que hay, me parece que en la policía de Carabanchila hay un policía chino, de hecho le llaman el chino y, pues, imagínate, es súper cómico, ¿sabes? Y es necesario, quiero decir que, en verdad, nuestra sociedad, menos mal, ya sea Dios, está aceptando, ¿no? Pues, digamos, un cruce cultural y social y, bueno, eso debe estar, un cuerpo como el de la Policía Nacional debe estar integrado en, digamos, en todas esas estructuras, ¿no? Con personajes tan emocionantes y tan bonitos, ¿qué diríais que tiene vuestro personaje de vosotros mismos y qué habéis aprendido de cada uno de ellos? Un montón de cosas, no sé, ¿empiezas tú o empiezo yo? No sé, a ver, de Silvia, pues, tengo toda la humanidad, ¿no? Yo creo que si a estos personajes no les damos humanidad, conciencia, comprensión, es difícil hacer un personaje como el de Nacha. Entonces, yo creo que eso es bastante lo que le ha aportado. Y lo que me ha enseñado, pues, muchísimas cosas, o sea, me ha enseñado a ser más resiliente, me ha enseñado a luchar mucho más, porque ella realmente es una luchadora, le dan palos, le dan otro palo, como que a veces cuando ya todo el arbolito está perfecto, lo talan y se cae y Nacha vuelve y se levanta también con la ayuda de su gran amigo, a pesar de la soledad que ella tiene en este país, ¿no? Por decirlo así. Pues siempre necesitamos de la familia, de los amigos de Alien para levantarnos. Y Nacha, con la ayuda de Guevara, se levanta, pero también por su propia voluntad. Yo creo que los personajes siempre hay un intercambio entre el personaje y el intérprete, ¿no? Pues yo, por ejemplo, pues es verdad que a ese tan rígido le he dotado de muchas cosas de humanidad, de ternura, de tonterías y tal, que le hace muy humano. Bueno, los personajes realistas no somos de una pieza, ¿no? El alma es una cosa así, como una me va cambiando, ¿no? Y luego a mí el personaje también me ha enseñado cosas, porque yo soy de imaginación, es artista y tal, y de repente sí me ha aportado una mirada más asertiva sobre los procesos de autoridad, el bien, el mal, cosas que a lo mejor tienes tú como artista un poquito más, tal. Y luego a mí lo que más me divierte de Guevara es cuando se pone el churito, porque me lo paso a mamá. Dicen, a ver tú, ¿qué pasa? Que tira para allá y tal. Son cosas que como autor, ahí me lo paso. Sí, se lo goza. Un operativo, cosas que, pues eso, cosas de las pelis. Es verdad que Elías siempre está como cambiando, ¿no? Entre lo bromista y lo serio, porque cuando es serio, es serio. Bueno, vamos a pasar al amor, porque tengo que deciros que los seguidores de Servir y Proteger les encantan las historias de amor. En el caso de Nacha nos han roto el corazón mucho y nos preguntan si se va a volver a enamorar. Ay, ay, a mí me encantaría, por favor, sí, Pers, por favor, pedirlo, pedir que a Nacha le llegue un gran amor. A mí me encantaría resolver y ahondar un poquito más en esa parte de la vida de Nacha. Yo creo que sí, que sería muy bonito avanzar más en el amor. Lo que pasa es... Uno un poco más estable, que la manipule menos y la... ¿Por qué? Uno guay. Sí, no, bueno, la historia primera de Nachaura, por ejemplo, era muy bonita, pero cosas de la vida de Nacha, ¿sabes? Yo ahí no me meto. Pero sí, me encantaría, me encantaría avanzar más. Cierto es que siempre os pido, por favor, que entendáis que tenemos una franja horaria un poquito complicada, porque siempre me dicen que, oye, suéltate más, lleva más el amor, lleva... Bueno, tenemos estos límites de los que no nos podemos olvidar. Pero os prometo que por dentro la pasión y el corazón está ardiendo de amor y de ganas, porque llega un amor así... Llamamiento a los guionistas. Para pasar un poco de Guevara, que ya me tiene... En el caso de Elías, está en su mejor momento con María. Por favor, y se ha alargado la cosa, ¿eh? Sí, sí, se ha hecho esperar. Porque vamos, pues ahí todo el día, ahí vamos, parecía una criatura. No, pero es una relación muy bonita, ¿no? Porque también se encuentra una relación en una edad, donde no solo el impulso sexual cuenta, sino de repente la madurez, la experiencia, la amistad, de repente se coloca el amor en otro sitio. Y era un amor tan puro, el que hemos ido trabajando, que realmente, bueno, pues ha llegado el momento, ¿no? De ser pareja y la verdad es que es muy bonita el planteo. Y bueno, es que te parezca más en eso. Sí, entiendo que trabajar con ella... Es lo más... Es lo más... Tenemos que traerla aquí también contigo. También nos lo piden mucho. No lo hubiéramos traído hoy. Sí, sí, es verdad. Y además, los pasos de baile, que habéis tenido ahí unos días que han sido muy, muy, muy divertidos. ¿Cómo lo habéis vivido vosotros dentro del rodaje? Pues yo lo he vivido de la mano de mi profesora latina, ¿entiendes? Que me enseñó los pasitos. ¿Ya llevaba algo o nada? Sí, bueno, sabéis que Fer ha hecho el programa de Bailar de las Estrellas y es toda una estrella del baile. Me da diez vueltas. Sin el directo. Y sin caídas también, ¿verdad? Y sin la vida caída, sí. Tú conoces la caída. Fer tiene algo incorporado, ya que es como una elegancia, ¿sabes? A la hora de bailar y tal. Entonces, era muy bonito porque yo soy mucho más de salsa de calle, ¿no? De este rollo y él estaba ahí súper elegante, entonces reíamos mucho coordinando. Pero ha sido muy divertido, sí. La gente de Servir y Proteger se informa muchísimo con avances o pequeñas píldoras que les damos desde RTV también sobre lo que va a pasar. Y entonces ellos vaticinan, ¿no? Por así decirlo. Y entonces nos decían que Quintero ahora ya está en un momento con Elías, pues mucho más cercano. Y quizás eso podía provocar redencillas con María. Porque María no entiende, porque ella no conoce el porqué. Claro, Elías se ha enterado de toda la historia con Alicia. ¿Habrá? Dejémoslo ahí. No avanzamos nada. No avanzamos nada. De momento está muy bien, ¿no? De momento está muy bien, pero sí es bonito porque hemos ido albanando un poco por debajo de guión. Eduardo, yo y yo, pues que fuimos amigos de pequeños. Quiere decir que hay una tensión que se empieza a resolver ahora, donde de alguna manera uno tira para un lado, el otro tira para el otro, pero de alguna manera se empieza a recuperar. Y eso es otra historia de amistad muy bonita. Bueno, yo tengo que decir que lo que veo, o sea, tanto en la serie, ¿no? Entre Elías y Nacha es una relación súper íntima. Es que a vosotros también os veo muy, muy unidos. ¿Cómo es trabajar tanto tiempo juntos? Porque entiendo que son muchas horas. Pues mira, para mí una vez más te digo de verdad es que todo esto ha sido un regalo. Pero para mí el verdadero regalo así muy grande, muy grande, y no es porque te tenga adelante, lo sabe, se lo he dicho mil veces, ha sido Fer, o sea, porque yo, este era mi primer proyecto, sabes, pues obviamente me sé con un montón de nervios, ¿no? Y cuando te dicen tu compañero, tu binomio va a ser Fernando Guillén Cuerpo, pues imagínate, o sea, un nivelazo, ¿no? Y Fer, pues desde un principio la verdad que ha sido un maestro, maestro, pero además comprensivo, generoso, y luego poco a poco, pues como eso es como un gran hermano en lo que vivimos, pues nos hemos ido uniendo, hemos tenido además esa conexión maravillosa del alma y del corazón, y somos súper amigos. Somos totalmente hermanos, más que amigos. Mi pachamama, es mi pachamama. Es verdad, sí, nos queremos un montón, de verdad, fuera de broma, sí. Y además nuestra relación es un poco parecida, porque tenemos mucha, esa idea que tiene que ver ahí Nacha, pues, regaño, en broma, en regaño a mí, es decir, esa relación, o sea, está un poco ahí nuestra energía, está un poco en los personajes. Si tuvierais que quedaros con una escena en la que habéis trabajado juntos, que ha sido así, más emotiva, ¿con cuál sería? Uf, qué complicado esto. Es muy complicado, hay mucho material, mucho material. Por ejemplo, a los seguidores les gustó muchísimo la trama en la que Nacha pierde la visión, y entonces Elías es como, se vuelca. Bueno, pues, por ejemplo, eso es un momento, sí, muy emotivo. Sí, ahí fue muy paternal. No sé si le habrá quitado el sitio, lo de los bailes y eso, pero... No, pero bueno, sí, es un momento donde una relación como esa toca a fondo, y es muy dramático, y realmente estamos tan unidos que salía muy emocionada la cosa. Pero bueno, también nos lo hemos pasado muy bien en operativos, de repente en secuencias de acción que son inolvidables, porque debo decir, en nombre del Cuerpo Nacional de Policía, que solo haciéndolo en ficción, ¿vale?, en los operativos, la adrenalina te sube pum, pum, pum. Así que valoremos el trabajo de ellos cuando es de verdad, porque de verdad, haciéndolo en ficción, con palabras de mentira, y con todo de mentira, cuando estás ahí, pum, 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 o sea, te va la adrenalina fuerte. Entonces, me puedo imaginar, ¿no?, lo que debe ser eso. Muy contentos, entonces, con esta serie y os ha gustado mucho este proyecto. Además sois veteranos, ya lleváis ahí desde los inicios. Sí, hemos arrancado y aquí seguimos dando guerra. ¿Os gustaría trabajar? Porque es lógico que al hacer secuencias siempre juntos, no paséis tiempo a lo mejor con otros de los actores. ¿Os gustaría alguna trama más con alguno de ellos en especial? Bueno, es que todos los compañeros molan mucho, así que no sé, pero es que es difícil, no sé. ¿Alguien en especial? ¿O alguna trama que os gustaría? Yo me he divertido mucho también cuando, mientras que Elías estaba en París y tal, también me he divertido mucho con Alejandro Jato, con Tony, el personaje de Tony, y ha sido muy bonito porque estaba como haciendo esta etapa de Elías en Nacha, ¿sabes? Era el ciclo, el proceso, entonces eso estuvo muy bonito, pero en general sí que más o menos pasamos con todos, porque al que no lo detenemos pues le vamos a comprar un café, al que no, más o menos está como repartido. Sí, yo con Eduardo Velasco, con Quintero tengo cruces también, o con la comisaria, con... Ah, claro. Claro, entonces sí tenemos, tenemos... Muy divertidos entonces los rodajes. Sí, sí. Luego con Fede, Elías y Fede también, al principio... Sí, claro, sí. Sí, claro. Sí, bueno, con casi todos, cuando trabajo con Pepa, pues también... Es decir, la verdad es que tenemos unos compañeros deliciosos y buenos actores, es decir, que vamos muy rápido, pero es muy... Tiene calidad el trabajo, y se nota. Sí. Bueno, pues yo solo me queda agradeceros el poder haber venido aquí para charlar un poquito conmigo y con los seguidores para responder a sus preguntas, así que yo os dejo que os despidáis de ellos y muchas gracias. Gracias a ti, Erika. Gracias por darnos y gracias por llamarnos para... Sí, bueno, ya sabes que tienes una pendiente con Pepa. Ah, sí. Sí, sí, queda pendiente. Volverá, volverá, pedirla, pedirla para que venga. Que muchos besos a todos. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.